Hoy es contarles que el Ministerio de Turismo ya calcula un promedio de medio millón de salvadoreños que visitaron diversos destinos en el país durante las vacaciones. Medio millón de salvadoreños se movilizaron a diferentes destinos turísticos en El Salvador. Las reservas naturales fueron la preferencia de los salvadoreños. Porque hemos superado nuestras expectativas en cuanto a turismo interno, habíamos calculado más de 100 mil visitantes, hemos tenido más de medio millón de visitantes, casi la mayoría ha preferido todas las áreas más libres, todo lo que tenga que ver con los parques recreativos o acuáticos al aire libre, esa ha sido como la mayor tendencia. Por supuesto, las playas también han sido de los lugares favoritos que todos los salvadoreños han querido hacer turismo interno. Con respecto a turistas extranjeros, señaló que se ha llegado a los 120 mil. La mayoría arribó de los Estados Unidos. El turismo internacional, hasta el cierre del fin de semana, todavía estamos recibiendo consolidado de datos. Teníamos más de 120 mil ingresos de personas, de los cuales el 60% estaban haciendo turismo. Tenemos un 60% de Estados Unidos y Canadá, eso generalmente siempre hay un porcentaje grande acerca de nuestros hermanos de la diáspora. Estamos todavía haciendo un cierre. Y por supuesto también los otros porcentajes vienen de Guatemala y Honduras. Hemos tenido bastante visita de hondureños. Valdés agregó que tras el cierre de la semana de vacaciones y la reducción de presencia de turistas, han comenzado un despliegue de limpieza en los lugares turísticos. Informó para Noticiero Hechos, Rommel Hernández.